Son impredecibles los hallazgos con los que frecuentemente se topa el ser humano sin encontrar respuesta al misterio que rodea su pasado. Recientemente en la península de Yamal se encontraban navegando unos turistas sin imaginar el descubrimiento que se presentó ante ellos cuando vieron un insólito cráneo atrapado entre las rocas. Con grandes colmillos parece que tan solo la cabeza del fósil pesa alrededor de media tonelada y precisamente por su peso no pudieron sacar a lo que creen es el cuerpo de un dinosaurio. Aparentemente los turistas dieron aviso a un grupo de exploradores que acudieron al lugar en helicóptero, pero hasta el momento no se han mostrado imágenes de la criatura en su totalidad. Algunos opinan que puede tratarse de un reptil marino sin embargo desconocido por la raza humana. Mientras tanto este monstruoso cráneo es la única evidencia que hay para mostrar al mundo que posiblemente aún hay muchos misterios más por descubrir. Gracias por ver el video.